Eso fue todo por este programa, espero que les haya gustado, me encuentran en Instagram como arrobalgordometalero y los espero la semana que viene con otro programa del Gordo Metalero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.